Amigos de Combo, bienvenidos a toda la gente que le guste el cine y que lo disfrute tanto como nosotros. Tenemos hoy una invitada aquí en nuestra casa porque vino a platicar de cine y vino a hacer una dinámica bien, bien padre. Ahorita les vamos a platicar de qué se trata. Yo sé que la aman, yo sé que les cae a todo dar. Ella se llama Marta Higareda. ¡Yay! ¡Aplausos a la foto! ¿Cómo estás, Marta? Muy bien, muy bien. Súper contenta de verte. Ya se nos hizo por fin. Sí, ya sé. Platicamos hace rato en el Periscope, hay una serie de... Que no cuadrábamos las agendas, estábamos los dos en Los Ángeles y por una o por otra cosa no se nos hacía. Sí, pero ya se nos hizo por fin. Así como historia de amor chafa así, me dejó esperando en un muelle. Y luego tú me dejaste esperando en Santa Mónica, al lado de la rueda de la fortuna, yo ahí. Con el melado, sí, derretido. Pero bueno, ahora México nos habla. Esperando en un muelle. ¿Sí? Yo sí voy a luchar por mi matrimonio. Lo voy a casar, contigo o sin ti. Y Marta, andas muy viajadora. Sí. Digo, estás pasando mucho tiempo allá en Estados Unidos. ¿Cómo va el rollo? Sí, súper bien. Estoy muy contenta. Porque después del éxito y lo que pasó con Casa de Quién Pueda. Ah, pensé que después de nuestra entrevista que estuvo... Después del éxito que tuvimos con el escorpión dorado. Este, ha pasado algo muy padre porque los estudios allá, o sea, cuando salió la película, salió junto con Robocop, la película de Lego, 300, o sea, todas estas. Y le ganó casi que fue, entonces llamó mucho la atención a los estudios allá. Y he estado teniendo juntas con Fox, con Sony, con Warner, o sea, como que me están diciendo, ¿qué más tienes? ¿Qué otras cosas hay? Y ya, pues yo, pues, ¿qué más tengo? Tengo muchas. Y bueno, tienes seguramente alguna que otra película todavía ahí esperando a que le den el kickoff, ¿no? Sí, sí, estoy súper contenta. Justo regreso a Los Ángeles para tener unas juntas porque tengo otro guión que escribí. Está muy divertido, que es como la siguiente película después de Casa de Quién Pueda. Estoy súper emocionada. O sea, la vas a producir desde allá, desde Estados Unidos. Están súper interesados en hacerla desde allá, entonces no sé si va a ser en inglés. O sea, ellos quieren que sea en inglés. En una de esas sí, no sé. Pero yo creo que mi personaje hable en español a ratos. O sea, como que creo que hay que hacer esta mezcla así padre. ¿Me secuestraste? Te acabo de sacar de un pantano. Necesito, por favor, que me lleves al pueblo más cercano porque me voy a casar este fin de semana. Estás platicando de una cosa padrísima que traes. Sí. Que es un juego que ya no hemos visto. Se llama Sarampión. Así no se va a decir que traigo. Se llama Gripa. Sí. Un juego que está adaptado a la época moderna porque está allá en los celulares. No sé si ustedes ubican esa escena de Bastardo sin Gloria donde se ponían las cartas y tenías que adivinar el personaje del otro. Sí. Y luego lo han hecho en diferentes juegos de mesa, etcétera, etcétera. Sí. Ya más austero, ¿no? Bueno, echabas así como babita. La baba y te pegabas la carta encima y el otro, o sea, tú no sabías que había en la carta y las demás personas tenían que adivinar que había en la carta. Nosotros hicimos una que se llama Adivínate, que tiene, no solamente es como personalidades que tú adivinas, sino tiene muchas cosas. Ajá. Desde, me estás poniendo nerviosa. Es que lo tienes todo, lo tienes como, como varias categorías, llamemos, ¿verdad? Sí, 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 sí. Tienes cine. Sí. Tienes deporte. Tienes deportes, está personajes famosos, está este, hasta, por ejemplo, acentos, ¿no? O sea, si yo hago, no, no me sale Chubac, iba a tratar de ser Chewbacca, pero no me sale como Chewbacca. O sea, es el peor, el más difícil de hacer de mi historia. No, no me sale Chewbacca. Ni siquiera. Pues hoy vamos a hacer el torneo internacional intergaláctico del mundo mundial de Adivínate con Marte Gareda. Primero, un duelo cara a cara, frente a frente, Marte Gareda contra Alex Montiel. Santa Virgen. Ok. Categoría, saca pichón. ¿Qué? O sea, tú escoges. Ay, esa categoría no la tenemos. Bienvenidos al primer torneo internacional de Adivínate, en donde Alex Montiel y Marte Gareda se enfrentarán en un duelo a muerte. Esta va la regla. Lo que va a salir aquí es, por ejemplo, no sé, Sandra Bullock, ¿no? Digo, tú no, yo no lo sé. Ajá. Sale Sandra Bullock. Entonces yo me pongo el celular aquí en la frente y tú vas a tratar de que yo adivine a Sandra Bullock. Entonces me vas a decir todo lo que sepas. Mi simpatía, ¿no? Ajá, y yo, no sé. No sabes, entonces yo te digo, este, ganó el Rapsi y el Oscar en el mismo año. Ay, pues sí sabes, es un buen, ¿eh? Si lo adivino, le hago para abajo. Exacto. Y si no me lo sé, lo hago para arriba. Eso es que paso, porque ya, o sea, si ya voy muy mal, pues ya, paso. Ok. Y ya. Ah, es película mexicana que trata de... Este, Amores Perros. No, que cantan, que cantan, que cantan. La de Juan Gabriel. Que tienen un apellido muy común de futbolista, un futbolista que metió... No, paso, paso, paso. Ok. Night Shyamalan, Mel Gibson, hay algunas cosas... Ah, este, el sexto sentido. No, no, no. La otra que en unos campos de como de trigo. Señales. Sí. Este, low battery. Pelo rojo, Pixar, arco. Valiente. Paso. Tom Hanks en un barco, lo secuestran. Lo secuestran. Estuvo nominado hace poquito. Este, este, este. Basado en historia real. Ayúdenme. De algunos africanos. Sí, ya sé cuál es y me encantó, pero paso. Paso. Correcto. Correcto. Tom Cruise, como una que ha hecho mucho, una saga. No, no, una saga entera. Ah, Misión Imposive. Una película muy tradicional que trata de... Titanic. Sí, me quedé, me quedé. Lo pendiente se llevó. La pena se llevó. Bueno, tuve... Oye, tuve cuatro, incluyendo Capitán Phillips, que por supuesto me la sabía. Entonces, sí, sí. Está bien, está bien. Ok, es una película de un... Ok, tú tienes una especie como de espada. Ajá. Ajá. Es Tom Cruise. Este... Y se va a un lugar lejano. Sí. Ok. Este... Paso. Ok. Es una película de Pixar donde salen muchísimos, este... Es una película donde sale Sandra Bullock, donde hay un hombre que está dormido. Y entonces ella se enamora del hermano. Es una comedia romántica que salió más o menos en los noventas, creo. Este... Paso. Oh, ching. Este... Pasa. Ok, es... Ok, es una película que hizo Leonardo DiCaprio. Ajá. Sí. Donde hay muchísimos piedras preciosas. El diamante de sangre. Sí, ese. Este... Ok, es una película que hizo Jack Nicholson. Ajá. Donde en la portada sale con... Mejor imposible. Con Adam Sandler. Y están los dos gritando. Ya acabó. ¡Ah, el fuego ya acabó! ¡Pero si era eso! Cuatro. Siguiente categoría. ¿Cuál escoges, Marta de Gareda? Esta que se llama Impresiones y Acentos. Como hacen los actores. Este... ¡Eddie Frisley! ¿Qué? ¿Es judío? ¿Tiene una kippa? Ahí está, judío. Mire usted, déjeme decirle, déjeme contarle, déjeme explicarle. ¡Ah, adelante la micha! ¡Perfecto! ¡Oh! ¡Hola! ¡Hola, amigos! ¡Bienvenidos a mi castillo! Este... ¿Mi castillo? Sí, a mi castillo. Star... ¿Por qué siempre quiero decir Star Wars? ¡Tengo! ¡Tengo mi amigo pato! ¡Miqui más! ¡Miqui más! ¡Miqui más! ¡Miqui más! ¿Chino? ¿Un chino? ¡Miqui más! ¡Mira, tía, que subete la moto! ¡Ah, un español, un español! Sí. Eh... Este... Entonces, mucho gusto, señor Don Puto. ¿Qué tal? ¿Cómo está usted? Eh... Este... No sé. Era polo, polo. ¡Seis puntos! ¡Muy bien! Muy bien, muy bien. Estuvo bien. Ok. ¡Ah! ¡Eh! ¡Chachita! ¡Tu pelo, chachita! Este... Este... ¡La tusita! ¡No! ¡El, el, el, el! No había nacido. Paso. ¡Ah! Este... ¡No, hombre! ¡Está comadre! ¡Monterre! ¡Lecio, lecio! ¡Sí, sí, sí! ¡Ah! ¡Uf! ¡Sí! ¡Bru... ¡Claro! ¡Una marihuana que está aguantando el toque! No, llévame a la baticueva. ¡A la pata! ¡Una marihuana! Este... Eh... ¡Llévala, llévala! ¡Se la lleva hasta donde las ratoneras hacen su nido! ¡Goo! ¡El perro bermudas! ¡Sí, señor! ¿El perro bermudas? Sí, 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 sí. Este... ¡Ah! ¡Capichi! ¡Pero qué! ¡Tarán! Eh... No, pues ahí está el detalle, mano. ¡Cantifra! ¡Sí! ¡Ay, pero o sea, ¿qué onda? ¡Eso qué pasa! ¿Sabes qué, Marta? Esto merece un desempate, pero... Vamos a invitar a dos jugadores. Ok. No sé si ubicas a Rulo G. Sí, claro. También conocido como Chulo G. Chulo G. O el chuleiro. O el chuleta. El chuleta. El chuleta. Rulo G, aportando al equipo que antes vendía películas pirata. Y por ende, su habilidad de conocer de películas que tú nunca has visto es impresionante. Y también vamos a invitar a mi querida, no sé si ubicas esta que se peina, así cuando entrevista a actores, se peina así en las alfombras rojas para coqueterle. Claro. Se llama Cristina Ibañez. ¡Cristina Ibañez! ¡Está bien en el centro del campo! Cristina Ibañez, que llega con la habilidad de coquetearle al contrincante. Con el conocimiento de más de 500 mil 497 novelas románticas. Marta, siguiente categoría, por favor, explícanos. Esta categoría se llama Canciones en Español. Y básicamente lo que vamos a hacer es que vamos... No se vale cantar la canción. Aquí va a salir el nombre de una canción. Y entonces lo que tenemos que hacer es... No, yo tendría que hacer... ¡Rey! ¡No, bien, bien, bien! ¡Sí, bien, 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 bien! Voy. ¡Ella, ella! No, somos míos, este... ¡Café de Cuba, Café de Cuba! ¡Eres! ¡Eso, te toca! ¡Dení, pa... ¡No, no me lo sé, no me lo sé, no me lo sé, no me lo sé, no me lo sé! ¿Qué? El conde Pato. ¡No! ¡Paso, paso! ¡Paso, paso! ¡Ah, mi carés! ¡Este, este! ¡Este! ¡Para más, más! ¡Huye! ¡Ok! ¿Qué es eso? ¡No, paso! ¡Ah! ¡Era para citar! ¡Estate! ¡Echame... ¡Ah, no! ¡Paso! Ah, no. No. ¿Qué es eso? Tú la misma de ayer, no incondicional. Bien, bien, bien. Ok. No, no, no Este Este Paso No pasaste No pasaste ¡No estás pasando! Este Eh, bonita, bonita Natalia por acá Ah, sí, sí, sí Sexto, pudor y lágrimas Sexto, pudor y lágrimas Yo digo que es hora de llamar A la familia José Luis ¿José Luis? 어요 José Lo, integrante de la familia Higareda Trae consigo la ventaja de que él Fue uno de los que ayudó a crear esta aplicación ¿Podrá vencer a su hermana en este juego a muerte? Y yo elijo a... Ah, puede ser hombre contra mujeres Dana Martínez ¡De vos! Dana Martínez, el pilar de esto es combo La dueña de las quincenas de Alex, si es que tuviera Con su experiencia en el management del mundo artístico Viene a dar la estocada final al equipo rival Mi esposa, mi amada, que hoy tendré que partirle el queso Gracias ¡Gracias! Paulina Rubio ¡Guau! ¡So baby now, we'll... ¡It's your! Muy bien ¡Oh! ¡It's your day! ¡Tarantino! ¿Cuándo es Tarantino? ¡Sala de Jackson! ¡Tarantino con todo! ¡Está le tirando hacia el caliente! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Ale, chau! ¡Era Nati! ¡Qué grande! Sí Este... ¿Sale el repúsculo? ¿No es el lobo? Sí, sí ¡Tira la nata! ¡No puede ser! ¡Las gemelitas! ¡Ah, sí! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! Es un actor mexicano súper actor que hizo una película que se llama Satanás ¡Digo, Lina! ¡También ha dado casa! ¡Sí! ¡Bien! ¡Eh! ¡No! ¡Ah, sí! Es una canta... ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? ¡Pink! ¡Sí! ¡Uh! La reina del pop! ¡Sí! ¡Vávala! ¡Vávala! ¡Sí! ¡Vávala! ¡Sí! No vienes a las películas, es el sobrino Nueve, nueve, nueve palabras Nueve, nueve No lo puedes ver Ok, Spiderman, Mary Jane En la televisión de Toys Maguire Ah Director de E.T. y Joss Ah, este es George Shukas No 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 veo, no veo Este Nunca ha ganado Nunca ha ganado No veo nada DJ Dance for Life Fuerte, cierto Eso The Pearl of the Righteous Men Yes Misipatía No hay nada No hay nada Bien, bien Es Pernada No sé quién es Pozo Perdón, Vaneja Es el Rápido y Furioso No, no, no Es el Rápido y Furioso Eh, Pozo Oye, yo sí dije a Steven Spielberg Ocho Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve Le pongo una mejor Ellas dos le dan pista a Marta, nosotros dos le damos pista a ti Vamos a darle Impresiones y acentos Va, 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 va Venga, venga Venga, venga Eh, bueno Me equivoqué de calcetas Pero le subo la foto al Twitter Soy el presidente de la República Ah, claro, es de Peña Nieto Claro Estalón, sí, soy de los Looney Tunes Estalón Estoy un gato Estalón Estoy un gato Estalón 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 Silvestre Ah, eso Ah, eso Ah, eso Sí No, no, no No, Liz Es lo mismo que dice Eh, como galle No, no, no Ay, como galle Es estampa Eh, bueno, chicos, venga Eh, Shakira Shakira Ah, este ¿Colombiano? Sí, venga Eh, yo maniga, bro No 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 Pero No Vamos Vamos a intentarlo A ver No Pero No Como X-men. Tiene cabello rojo. Rogue. No, el rojo, güey. Fenix. Sí, muy bien, muy bien. Orale. Es de los Thundercats. Tiene manchitas. ¿Quién? El viejo truco. Ok, es el Capitán es el Capitán América, pero su alter ego. Steve Rogers. Muy bien, muy bien. Ok, es el líder de la Liga de la Justicia. Es verde, es de otro planeta. Ah, claro. Green Lantern. No, no, es verde. El Capitán Marciano. ¿Es quién? Sí. Ok, es el enemigo de Iron Man, salió en Iron Man 3. Lo interpretó Ben Kingsley. El mandarín. Bien, güey. Sí, muy bien. Ok, es el nuevo de los Vengadores. El Chapulín Conrado, el Chapulín Conrado. El Chapulín Conrado. Sí, muy bien, muy bien. Es de Teen Titans. Es el que es como robot. La Liga de la Justicia. Muy bien, muy bien. No manches. Ok, es muy rápido. Bien, güey. Sí, muy bien. Ya, a ver. Listo. Bueno, pues demostramos que Marta y Galena saben hacer mucho entretenimiento, pero no va a ganar nunca con esta combo. Marta, muchas gracias. Muchas gracias a ti. Estuvo muy divertido. Estuvo padre, ¿no? Muy, muy padre. Muchas gracias a nuestro equipo. ¿Cómo? Bien, bien. Dream Team, Dream Team. Oye, lo hicimos muy bien, las chicas. Muy bien, buena, buena. Las mujeres ganamos. Sí, ganaron. ¿Qué ganaron? Todas las contiendas. Mala reputación, ¿no? Ustedes hicieron trampa. Dijeron Gollum, come galletas. Amor, ¿qué se siente haber perdido otra vez? Otra vez. Mira, jugar fue la primera vez. No se casó contigo. ¡Qué mal! Qué rico. ¿Qué siente perder otra vez? Digo, otra vez. Es que perdí la primera vez, no se casó contigo. ¿Algo que quieres agregar? Nada, está muy divertido. La verdad es que me la pasé súper bien, está muy divertido. Vamos a volver a jugar. Pero con shots. Esa es la mejor versión. Hay una aquí, de hecho, una que se llama Drinking. No, 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 para nada. Sí, esto es pero con shots. ¿Rul o qué? Muy emocionado, estuvo muy padre, creo que ya conseguí una aplicación como para esos tiempos muertos en la oficina, ¿no? Normal, superhéroes. Superhéroes, superhéroes, Dream Team. Oye, está bien padre para cuando no esté el jefe. Exacto. ¿Por qué? Para jugar. Aquí se ve. Y ya abre la puerta. Exacto. Marta, muchas gracias por compartir. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, gracias. Y te deseamos toda la suerte, el éxito y la felicidad del mundo en lo profesional y en lo personal siempre. Muchas gracias. Igualmente a ti, Alex. Equipo, muy padre. No, estuvo padrísimo, la verdad. Les recuerdo, se llama Adivínate. Está ya en Android y está en Apple Store, entonces ya se puede bajar. Está muy chistosa, la verdad. Nos la pasamos muy bien. Y así es en reuniones, en bautizos, en despedidas, en confirmaciones, primera comunión. Todo. Se puede poner interesante. No, está muy padre. De shot, de aprenda, de apuestas, en efectivo, casadito. Lo que quiera, muchachos. Listo, Marta, muchas gracias. Gracias, gracias a ustedes. Señores, muchas gracias por estar con nosotros. Pásensela padre, suscríbanse, compartan esta felicidad de este video. Nos vemos en el siguiente. Señoras y señores, bienvenidos a Combo y nos encontramos en un close-up muy chido porque tenemos uno de los directores que ya compró su nombre y su lugar en la historia de Hollywood. Se llama Night Shyamalan. Night. Hi, ¿cómo estás? Nice to meet you. Pleasure.